Hola, hola amigos, ¿cómo están? Batecopagina, esto es Un Tereré con... Estamos en una edición más muy especial porque esta vez estoy acompañada de un gran actor, el querido Gustavo Ilutovic. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Liz, muchas gracias por la invitación y gracias por el elogio, ¿verdad? Gracias a vos y que... Me imagino que en este tiempo que estuviste por Paraguay, porque me dijeron que soy radicado en Paraguay. Sí, vos no habías nacido cuando yo vine a Paraguay, yo hace 46 años que vivo en Paraguay, así que yo diría que soy argenguayo, ¿verdad? Porque vine con 26 y tengo 46 más encima de Paraguay, así que... ¿Qué diferencia crees que hay entre cine, teatro y televisión? Son tres lenguajes diferentes, ¿verdad? En teatro, en general, los artistas de teatro tenemos que ajustar nuestra expresividad cuando hacemos cine y televisión, porque un gesto en el teatro, el que está en la última fila, si es así muy chiquitito, no lo ves. Entonces, siempre es más ampuloso y además esa viva voz. Y aparte, se muestra cómo sale. No hay el cortar y se va de nuevo en escena como en el cine. Entonces, tiene sus características y por eso que el actor de teatro, cuando está incursionando cine o televisión, tiene que bajar unos cuantos decibeles. El consejo que yo diría, bueno, hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, porque no es solamente subir y hacer monería en el escenario, no es eso. Eso hay que entender por qué se hace, cómo son los movimientos teatrales y para eso hay que estudiar. Hay que leer. Yo lo digo, por supuesto, si se puede hacer un curso en una institución que da buena formación, fantástico, pero aún cada uno necesita decir, hay que ir a ver el teatro de los demás. Se aprende mucho más viendo el teatro que sencillamente haciendo, porque hay que tener puntos de comparación, hay que entender por qué se hace, qué es lo que estuvo bien, qué es lo que no estuvo tan bien, cómo lo comparo con este otro espectáculo, qué línea de teatro es esta dirección. Entonces, hay muchas cosas para aprender, no es solamente subirse a lucirse. Eso es válido, el respeto para que lo hace, pero el que realmente quiere ser un artista, tiene que esforzarse, así como el pianista, tiene que todos los días de su vida practicar y practicar, porque cada vez tiene que perfeccionarse. Aún los grandes maestros continúan practicando. Así mismo. Muchísimas gracias por este valioso consejo. Y le invito a tener esto. Pero claro que sí.